El País presenta a Peppa Pig, la servida preferida de los más chiquitos. Una increíble colección de 14 libros con hermosas ilustraciones y divertidas historias que transmiten valores fundamentales como la amistad, la generosidad y la sinceridad. Una lectura perfecta para disfrutar las aventuras de Peppa y familia. A partir del miércoles 6 de enero con El País, más cupón, más 80 pesos.